Todo por la misma plata, en M24. Todo por la misma plata. Me suena el corazón de fantasía, es el amigo que soñaba yo. Los mejores 120 minutos de tu día. Arriba. Boma, 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 boma. Que límite y simpático que sos. Boma, 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 boma. Boma. Entrega, entrevero, entrenamiento, entredicho, entre 18 y colonia, entre ceja y ceja. Ha sido una grata jornada, una grata jornada ha sido. La entrevista de Todo por la misma plata. Un día sí y otro también, alguien me pregunta si sigo creyendo en las mismas ideas de antes. Si sigo teniendo los mismos sueños, si sigo siendo de izquierda. En Todo por la misma plata, hoy inauguramos el ciclo 2021 de Entrevistas desde Estudios. Y lo vamos a hacer con un senador de la República, pero también con un obrero de la construcción, un sindicalista, un trabajador social y, ¿por qué no decirlo?, un fanático hincha de nacional. De nacional, de la peña, de la peña, de la peña, de volea, de volea, de volea. Nuestro entrevistado de hoy es un hombre de gran capacidad oratoria y una potente dialéctica que lo distingue como polemista y lo hace temible en el debate. ¿Quién? ¿No? Y tenés que Masurio. Fue procesado en segunda instancia por estafa. De tu vicepresidente. Pero rara vez pasa desapercibido. En el acuerdo o en el desacuerdo es una voz escuchada por propios y extraños porque, en definitiva, es la voz de un hombre que se ha instalado nítidamente como uno de los líderes de la oposición. Por eso te digo, Óscar, la próxima vez que veas un empresario... Padre de tres hijos, frenteamplista y comunista, amante del fútbol, el tenis y el básquetbol. Tuitero filoso, Óscar Andrade la Llana, entre ceja y ceja, en Todo por la Misma Plata. A la izquierda late el corazón, seguimos cantando con la misma pasión, los sueños por atrás de mamá. Bueno, gracias por venir en un momento complicado, ¿no? Para relacionarse con gente y más en el momento que está la Cámara de Senadores actualmente, ¿no? Sí, el más difícil de la pandemia con distancia respecto a la cantidad de contagios, ¿no? Que es un momento para tratar de todos ayudar a que no se desborde. Estamos en una situación muy difícil. Hay que ver qué pasa con estos días, de que no se termine de despegar. Porque no son pocos los países que, por más que empezaron la vacunación, tuvieron efectos complicados, aúnen con la vacunación en curso. ¿Y vos cómo sos con el tema del coronavirus? ¿Arrancaste medio escéptico o ya de entrada tuviste mucho cuidado, mucho recaudo? El coronavirus no estuvo en la agenda. En realidad, si uno mira, es cierto, en el debate político de noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta que llegó el coronavirus a Uruguay, el coronavirus parece ser algo lejano. A veces la coalición que está en el gobierno hoy dice, no, pero ¿cuál fue la importancia del gobierno que se fue? Bueno, del gobierno que viene. Si uno escucha la intervención de la calle Poe, el primero de marzo, no hay una mención al coronavirus y a la pandemia. Estábamos a 12, 13 días de que llegara el primer caso al Uruguay. Entonces, es cierto que hubo que abordarlo con una tonelada de información, pero muy dispersa y muy compleja, que generó situaciones, por ejemplo, donde en principio pensábamos que salir a la calle era un desastre y estar en espacios públicos era un desastre. Y después nos fuimos dando cuenta que al revés, que estar en espacios públicos era mejor que el que date en casa estar encerrado. Pero de entrada fue medio impactante, o sea, cuando ves que algunos de los países que fueron afectados rápidamente, porque además el tema de la globalización hizo eso, que rápidamente tuvieras un montón de países afectados que colapsaban el sistema de salud, aún países con ingresos medio y medio altos, con infraestructura sanitaria que pudieran dar respuesta, hubo un momento de muchísima angustia. Porque en realidad un sistema de salud colapsado, donde tenés que elegir de alguna forma, o ver que quedan afuera de la posibilidad de atención al sistema de salud, algo que en Uruguay no estamos acostumbrados. Quien queda sin respirador y muere, por ejemplo, Chile tiene un sistema tan extraordinario en su privatización de salud que por año mueren 20.000 personas sin acceder al sistema de salud antes del coronavirus, en lista de espera. O sea, es normal que vos quedes sin ninguna atención. Uruguay tiene una construcción, y creo que en los últimos años se profundizó, de un sistema integrado de salud con atención universal, que afrontar una circunstancia de ese tipo es un trauma que por suerte hasta ahora se logró evitar. Y hay que tener mucho cuidado estas semanas, que son semanas en donde estamos en una zona muy complicada, en situación de rojo en índice Harvard. Y bueno, te vas a tomar las máximas medidas posibles, sabiendo que es complicado. Vos el otro día, en Polémica en el Verde, te trenzaste, digamos, entre comillas, con Sergio Puglia, porque bueno, él afirmó como que el Frente estaba politizando el tema de la pandemia a partir de una encuesta que daría que los votantes del Frente Amplio tienen como una menor tendencia a vacunarse que los votantes de la coalición. ¿Vos qué pensás al respecto? Es un razonamiento muy curioso. Bueno, uno puede, si pasa al hilo fino, encontrar alguna responsabilidad política en la parte de la población, las señales que damos a una parte de la población que hoy tenga dudas sobre la vacuna. Yo creo que el manejo que hubo en enero, para eso no fue el mejor. Porque en realidad cuando intentamos ver qué pasaba con el tema de las vacunas, la respuesta que tuvimos fue una respuesta diferente al resultado posterior, que es, vamos a traer la más segura, no la que venga más rápido. Vamos a traer la más segura y las que nos están ofreciendo ahora no son seguras. Después quedó claro que en realidad todas las vacunas que están son seguras, todas son mejor tenerlas que no tenerlas, y la mejor vacuna es la que llega primero. Pero algunas cosas pueden haber generado alguna reticencia en medio de un bombardeo de informaciones que puede ser complejo, pero creo que hay un consenso político, salvo Vega, muy importante respecto a un dato que es de la historia. Todas las pandemias se resolvieron con procesos de vacunación. Y en eso creo que no escucha otro que no sea Puglia, tratar de buscar desde ahí un planteo de diferenciación política. Los problemas que tenemos entre coalición de gobierno y entre la coalición de derecha y la de izquierda es que no logramos procesar los términos de los debates. Y a veces instalan debates falsos. El debate principal que tuvimos con el quedate en casa no fue el quedate en casa, fue el noble cómo haces para que se quede en casa el que no tiene cómo comer. Ahí tuvimos una discusión. Y a veces no logramos debatir las ideas. La pandemia no es la que genera la paralisis económica, pero hay cosas que no fue la pandemia. O sea, la pandemia no recortó los programas de psicomotricidad, la pandemia no recortó las becas de Uruguay Estudia, la pandemia no recortó el plan de vivienda, la pandemia no hizo que la ejecución del Ministerio de Transporte y Seguridad Pública de este año fuera la más baja de los últimos 10 años. Eso no fue la pandemia, eso fue la política. Y en ese sentido lo que señalamos es que en ese plano tenemos diferencias políticas y la necesidad de poder discutirlas las que son. Porque si discutís las que no son, en este ejemplo, si los frenteampistas tenemos la intención de que para perjudicar al gobierno queremos enfermarnos y morir, y morir nuestra familia para aumentar los contagios, que es un razonamiento absurdo, pero uno a veces lo encuentra por las redes, escrito así, sería tan absurdo como que ahora digamos, bueno, principales dirigentes del gobierno están con pandemia muchos, y entonces, no sé, ubiquemos que lo hacen por gustos. Es un razonamiento que baja la calidad de la discusión democrática. Y creo que lo mejor cuando tenés diferencias políticas sobre dónde ir es que se procese el debate en la sociedad, no que se le reste el debate en la sociedad. Que se procese el debate, porque en realidad surgen de determinadas formas de mirar el mundo. No es de que sea malo. A ver, la forma contratual de alquiler sin garantías, ¿es por maldad? No, es porque se cree que el mercado va a resolver el tema de la vivienda. Entonces, si habilitás todas las formas de mercado, todas las formas de mercado que te puedan alquilar por tres meses y te puedan desalojar en una semana, y que no tenga ninguna regulación del estado de la calidad de la vivienda, eso el mercado va a resolver la mejor asignación de recursos. Solo que creemos que la política pública de vivienda tiene que preservar el derecho a la vivienda, vemos el riesgo de que esta forma contratual ya hoy es aplicable a 200.000 uruguayos que alquilan sin garantías antes de la LUC y que ahora tienen una posibilidad de un procedimiento que los deja afuera en días. Y creemos que está muy mal que una familia la puedan dejar afuera en días. Vamos a hablar de la LUC en un ratito, porque es un tema interesante, me parece, ¿no? De aquí al futuro. Ah, no hay duda. Pero te meto en la arena política y algo que tiene que ver con la presentación, que la presentación decía, indiscutiblemente es uno de los líderes de la oposición. ¿Vos te sentís así? A ver, yo creo que el Frente Amplio está en un proceso de recambio de liderazgos donde no aparecen líderes con la misma potencia que tenían los anteriores. Estamos hablando de los tres de siempre, ¿verdad? O sea, ahí hay una fuerte conducción de Sereñ en los primeros tiempos y después se abre eso en tres liderazgos bien definidos. El que surge primero es el de Astori, después se le suma el de Tabaré Vázquez en el cara de la Intendencia de Montevideo y el que se suma último y pasa a ser el más popular es el de Mujica. O sea, tienes tres liderazgos que tuvieron una enorme potencia, tienen una enorme potencia, o sea, son medio irrepetibles. Y yo creo que hay además espacios políticos grandes que tienen que construir sus liderazgos, pero no están tan claros como esos liderazgos. O sea, en función de la herencia, no puedo decir, bueno, el Frente Amplio que viene, si quiere ganar las elecciones va a tener que brillar. O sea, Carolina va a tener que brillar, Yamandú va a tener que brillar, El Pacha va a tener que brillar, Vergara va a tener que brillar, Civila va a tener que brillar. O sea, hay un montón de cuadros intermedios, dirigentes, militantes del Frente Amplio que van a tener que tener muchísimo destaque y una capacidad. Yo sé que las agrupaciones tienen que ver con las ideas, los estatutos, las propuestas programáticas, los acentos, las sensibilidades, la cultura de la izquierda, pero van a tener que tener la posibilidad de agrupar en su entorno un espacio político de Frente Amplio menos fragmentado que el actual. Frente Amplio en 60 trincheritas distintas no es el que va a volver al gobierno. Bueno, sabés que el otro día entrevistamos a Story y utilizó el concepto de acumulación política para ser un gran polo socialdemócrata. Claro, eso es más que necesario. ¿Vos te referís a eso? Tiene que, a ver, yo al compañero, yo de afuera, que es ese espacio de al lado, pero de afuera, el compañero que ves con más destaque como para articular eso es a Mario. Pero supongo que ahí a Álvaro García, Lustenberg, Mahía, o sea, van a tener que tratar de construir un espacio que tiene que tener mucha potencia, mucha potencia, para que el Frente Amplio vuelva al gobierno. Por otro lado, bueno, yo hace poco estuve en una recorrida por Rocha, llegué a saludar a Nuria Baliza que tiene 104 años y ojalá Mujica viva 120 años. Pero el problema es que el otro espacio político que es muy potente, que es el MVP, está también en un proceso de recambio. Ves ahí a Yaman Duy, al Pachaco, quizá como los más visibles. Bueno, tienen una tarea enorme. Porque tienen que sustituir a alguien que es insustituible. O sea, tiene una tarea que es ciclopia, ¿no? O sea, vos tenés que construir una referencia que logre que no se te desarme o no te salga malherido un espacio político el más potente que ha tenido el Frente Amplio del 99 para acá, con mayor espacio electoral, y ganado a pulso, sin que se te fragmente. Bueno, ¿qué preciso yo? Que al Pacha y a Yaman Duy le vayan alto el piso. Y con Carolina, y capaz Gonzalo también, y puede ser Constanza, pero hay un tercer espacio ahí que todavía está en formación, que quizá tuvo que ver con lo que logramos armar atrás de la candidatura que vino a la Intendencia, que también le tiene que ir muy bien. O sea, a mí si me preguntás, más que competir, es como que yo, a ver, juego de puntero y el golero tiene que andar bien. O de mediocampista y piense que el 9, o sea, jugamos para el mismo cuadro. Entonces, la discusión hoy, en el Frente Amplio, es cómo logramos que uno de los factores, no el único, ni siquiera el principal, pero uno de los síntomas de un problema que tiene la izquierda es que se transformó, tuvo un retroceso en la izquierda de grandes corrientes del pensamiento a una izquierda casi de club amigos o de espacio que se armaba en torno a una figura y otra figura local, regional, barrial, territorial, sin poder articularse en un proyecto colectivo más general. O sea, se dejó de lado el ideológico y se fue más al pasado. O por lo menos, pero no es un problema de la izquierda sola, yo creo que es un problema de la sociedad. O sea, el posmodernismo que tiene, te fragmentan 250 pedazos y te debilita los relatos globales, te los debilita. Ahí hay enorme dificultad y por lo tanto la acción concreta, que es importante, pero que si no se articula pierde potencia por el medendero, por el movimiento feminista, por la diversidad, por algo ambiental, por algo territorial, por la cooperativa, ¿no? esa que antes se articulaba fácilmente a un proyecto político global, ahora encuentra mucho más dificultades para articularse. Y eso pasa en la política también y se fragmenta. Entonces el espacio pasa a ser de que yo creo que Andrés es un loco macanudo y lo voy a apoyar a Andrés porque es el tipo del barrio que... Entonces tenemos el espacio que se entiende porque queremos respaldar a Andrés, pero no en una perspectiva política más profunda que el respaldo a Andrés, que tiene que estar porque en realidad el peso de las personalidades siempre existió. El frente que... Después tenemos las dificultades que vienen, 40, 50 grupos del FA que se tienen que embargar hasta para imprimir las listas para tener un local para poder tener presencia y después una llegada que pierde potencia. Son parte de las cosas que estamos queriendo hacer ahora como bancada. Por suerte las dos bancadas consensuaron ayer la de diputados y ayer la del Senado y este viernes lo vamos a presentar a la mesa política. Es un plancito muy mínimo, pero que nos cambiaría la lógica de laburo de procesar algunas acciones como bancada, como toda la bancada. Semana que viene capaz la otra empecemos una serie de reuniones con referencias a Asociación Rural, Federación Rural Cámara de Comercio, PICNT, Fugban, Laudelar, en la que queremos ir como bancada del Frente Amplio a decir nosotros pensamos que habría que hacer estas 4 o 5 cosas ahora en medio de la crisis y queremos escuchar. Pero no va el Boca o Mario o el Pacha, va la bancada del Frente Amplio, todo va junto, no va un sector del FA. Lo segundo es pedir una agenda a todas las departamentales del interior para salir a peinarlas, no esperar que te llamen del interior. Estamos yendo al interior, sábado arranco para Tacuarimbó, vamos a hacer Tacuarimbó, Rivera y después Salto, pero no es lo mismo que salga alguno solo suelto para el interior a decir la bancada planifica la llegada del interior, a todo el interior. Y peinando el interior nos reunimos con el intendente, con el plenario, con alguna localidad, presentamos iniciativa, escuchás, rodeás al compañero que se está rompiendo en un pueblito alejado a veces solo para levantar la bandera del Frente, pero ese esfuerzo lo hace la bancada del FA entera, no lo hace un sector del Frente para diputar la interna. Una tercera línea tiene que ver con las recorridas en los barrios y los centros de trabajo. Esto de la LUC, que vamos a hablar después, nos permite que hay una cantidad de colectivos de trabajadores que nos han invitado para decir, a ver, qué opinan sobre. Bueno, no es lo mismo llegar solo que llegar como bancada. Es la bancada del FA que va a las 7 de la mañana a la obra tal o a discutir con los trabajadores del comercio. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es decir, bueno, qué pasa si hay determinadas cosas que las logramos hacer, no inventamos la rueda, pero como bancada del FA, en el sentido de cosas que nos están reclamando. Llegar al interior, a los centros de trabajo, a los barrios. Si criticamos al gobierno porque falta diálogo en algunos temas, bueno, también tenés que demostrar que estás construyendo con diálogo, porque si no, la crítica parece que fuera por arriba desde la institucionalidad política. Entonces, estamos tomando alguna medida que surgieron del encuentro de las dos bancadas que se hizo en febrero que tienen que ver con corregir algunas cosas del funcionamiento. O sea, cómo las bancadas presentan para afuera lo que están haciendo en las comisiones. Desde el control parlamentario de los proyectos de ley hasta la opinión programática sobre esa área, sea ganadería o salud o laborales. Bueno, también ahí hay un esfuerzo para decir, busquemos semana a semana qué comisión es la que se presenta, si es presencial, si se puede presencial, presencial, pero si no, aunque sea por las redes y coloca lo que está haciendo. ¿Por qué también? Además, hay una percepción en una parte de la militancia que es muy razonable, que está muy herida, o sea, perder el gobierno después de 15 años es un dolor, es un dolor y cuando se ven algunas de las cosas que están pasando ese dolor se incrementa y a veces lo que buscas es una responsabilidad y a veces el atajo es decir, ¿qué querés con los legisladores que no están haciendo nada? Entonces, y eso no se resuelve solo, se resuelve planificando. También es nuestra responsabilidad no haber construido más visibilidad del trabajo parlamentario. En el último año la pandemia nos complicó mucho en eso, pero el asunto no es lamentarse, sino cambiar lógica de laburo y vamos a ver cómo nos sale, pero hay un plancito modesto pero que nos implicaría un avance en la eficacia del trabajo político. Y esto está relacionado con el proceso de autocrítica que comenzó el frente a la derrota y también al mismo tiempo te pregunto, esto que planteaba vos de bueno, ir al interior, salir como una forma más en bloque, ¿pensás que fue un problema? Digamos, algo de lo que adoleció la... Es que la lógica que teníamos cuando salíamos al interior es que salíamos sectorialmente, capaz que salíamos menos de lo que teníamos que salir, pero sobre todo sectorialmente, entonces a veces pasa que si viene tal sector, el resto de los sectores acompaña, pero no con el alma, la actividad. A veces pasa un poco y vas construyendo una lógica y el sector y el sector que está en el departamento y te recibe intenta apropiarse del compañero que vino y ponerlo sobre todo en actividades y visibilizarlo para... Eso va a seguir pasando, o sea, vas a seguir saliendo por tu sector al interior, pero si podemos ir articulando una lógica donde también hay un plan que es de la bancada toda, que se presenta en unidad, estaríamos dando una señal positiva. Yo sé que una parte de la debilidad de la respuesta social ante recortes muy graves es que la atención estaba concentrada en la pandemia y entonces costó mucho poner otros temas en la agenda. Pero si uno mira la cantidad de decisiones que se tomaron, que afectaron importantes sectores de nuestro pueblo y la ausencia de respuesta, ahí tenés una pista para la autocrítica muy clara. O sea, Programa Uruguay Estudia recorta 8.783 becas, o sea, recorta todas, daba 8.783 y pasa a dar cero, todas, o sea, no queda una de las becas, o sea, cero. Y la acción, bueno, ¿cuánto el movimiento estudiantil criticó, se pronunció en contra del recorte de becas? Nada. Programa Mejoramiento de Barrios. Hay algunos de los barrios más catigados, más duros, que van a haber postergado. La postergación de algunos realojos que estaban definidos. ¿Cuál es la reacción del barrio ante esa medida? Bueno, hasta ahora muy poca. Alguna acción de los trabajadores que estaban afectados al plan, que fue cortado en un 43%, pero la respuesta organizada muy poca. No se convocó al programa Uruguay Trabaja en junio de este año, cuando más precisás, porque en realidad si había un año difícil desde el punto de vista del empleo, es este. Bueno, mil mujeres que quedaron sin la posibilidad de esos meses de trabajo que te permitía la acción en defensa de esa política. poco. Se recorta colonización un 90% de los recursos y la Dirección de Desarrollo de la Granja esto es muy irritante. La Dirección de la Granja recorta más de la mitad de las inversiones que van para el pequeño productor. Si está la crisis, ¿qué querés? Si no te das cuenta que hay pandemia y que hay dificultades, en el mismo presupuesto, el artículo 688, vuelca recursos vía exoneración fiscal del impuesto al patrimonio rural que lo paga el que tiene más de 2.000 hectáreas. En el mismo momento, la misma ley que perjudica al pequeño productor familiar, o sea, que le resta recursos para programas muy importantes como más agua, más valor, más tecnología, está beneficiando al otro que es el que menos precisa, la misma persona. Y bueno, ¿cuál es el problema? El Frente Amplio no comunica. El problema primero somos nosotros. No logramos poner en debate estos temas. Entonces tenemos ahí una autocrítica y también hay que decir, en primero, la política no está lo suficientemente enraizada o no estuvo para que la sociedad la defendiera cuando te la arrancan y en eso tenemos que ser profundamente autocríticos y además que pasan las medidas y en general no hay debate. Te corto porque está llegando un tema que quería plantearte y tiene que ver con algo que vos has dicho más de una vez y es algo así como que no fue tanto la debilidad del Frente Amplio de gestión sino una debilidad política. Sin duda. Más de una vez. Uf, sin duda. Yo traté de leer entre líneas y pensé que estabas también tratando de decir que el Frente Amplio no logró establecer un cambio cultural a lo largo de 15 años de gobierno. Va un poco por ahí. En varias puntas. O sea, hay cosas que cambiaron en los gobiernos del Frente Amplio no sé si tanto por los gobiernos del Frente Amplio pero porque hay cambios culturales. A ver, algunos aspectos son indiscutibles. La visibilidad que tiene la desigualdad de género nunca la tuvo la historia del Uruguay. Eso tiene que ver con movimientos sociales que pusieron en la agenda eso. Sí, y con leyes que se votaron en el Parlamento también. Y las leyes se votaron porque existieron esos movimientos y hay que mirarlos y los movimientos de la diversidad ubicaron un tema que en el país yo a veces pongo un ejemplo de fines de los 80. A fines de los 80 en el Comité de Base del Barrio a Rosana que era la persona trans del barrio no la invitábamos al Comité le llevábamos la lista sin invitarla. ¿Por qué? Porque teníamos el perjuicio de que no era una buena imagen para el Comité una cabeza medieval y no es hace 30 años no es hace 500 años yo le cuento esto a mi hija me miraba diciendo vuelva a la caverna pero veníamos de esa lógica no hace tanto o sea no es que no han existido cambios culturales pero absolutamente insuficientes y en temas centrales en temas centrales en algunos casos hasta retroceso claramente retroceso o sea en Uruguay era muy difícil hace 20 años atrás que alguien criticara una asignación familiar en todo caso criticábamos la insuficiencia de la asignación familiar que la cobrabas cada dos meses que solamente la cobrabas estando en caja poníamos arriba a la mesa que cuando más se precisaba menos la tenía que tenía que extenderse y cuando la extendimos ahí iba en qué se gasta la plata de la asignación vaya que se compre en el fajor que horrible se llena de hijos o sea cuando la extendimos la otra perspectiva o sea incrementar el gasto público social no te transforma automáticamente en más solidario entonces claramente ahí faltó política y muchas medidas fueron tomadas capaz porque no quedó otra en algún caso desde arriba o sea sin pensar que el que recibe la política la protagoniza por eso te la sacan y no hay defensa en muchas áreas es así además entre medio la fuerza política que es la que trabaja haciendo esas íntesis mirando lejos cada vez más débil o sea los 15 años de gobierno frente a pista fueron 15 años donde se fue debilitando y la fuerza quedó en pies raquíticos una forma muy clara de ver esto son las elecciones internas en el 2006 no elegimos presidente del FA solamente se elegía plenario vas a votar para elegir el plenario del FA ¿cuántos participaron? 240.000 uruguayos en el 2011 por primera vez elegíamos por voto secreto y directo el presidente del FA una elección en la que participa Mónica Castillo Rubio y Agassi y pasamos a 140 150.000 o sea perdimos como 80.000 votos y en la última 90.000 o sea como que si querías ver te estabas dando cuenta de que cada vez movilizabas menos cada vez tenías menos estructura organizada de comité y el problema principal yo creo que ahí tenemos que dar una discusión fraternalmente es que para una parte del frenteamplismo esto ni siquiera era un problema porque como estamos gobernando bien o estamos desde el gobierno impulsando cambios que atendían a la mayoría la fuerza política no era tan necesaria no dedicamos ahí el esfuerzo principal no hubo una discusión profunda de decir si no destinamos cuadros para fortalecer la estructura organizada del frenteamplismo como da la batalla cultural desde donde desde que lugar bueno como la izquierda logra avanzar sin más pueblo organizado participando porque no solamente tuvimos con menos estructura organizada sino con una estructura menos potente en su accionar en su práctica con reuniones burocráticas tediosas de una reunión que solamente discute lo que hay que hacer en la otra reunión sin vínculo con la acción social del territorio y del barrio con falta de presencia por lo tanto después cuando el frente tiene dificultades en las campañas para los municipios no se puede mirar por separado de cómo la fuerza se piensa en territorio cuando te pensás lejos del territorio y empezás a perder raíces con el territorio y con su problemática y con su vida y con sus dramas y con sus problemas bueno todo lo demás te lleva a que quedaste en condición débil entonces el frente pierde por varias cosas yo creo que la debilidad de la estructura es una la falta de batalla cultural es otra los recambios la frente inició los recambios tardí mal por la primera elección en la que no contó con la potencia de primera plana de las grandes figuras justo en una elección compleja en un escenario regional donde la derecha ganó en todos lados después de 5 años de gobierno que fueron de menores resultados económicos que los anteriores con la clave regional un éxito si lo mirás en la región está bien pero el resultado concreto en la vida de la gente es de menor intensidad y errores errores también entregrado todos juntos también errores y dificultades errores más puntuales de campaña de campaña y del frente en su gobierno claramente tuvimos problemas con ANCAP claramente fue un enorme error lo de la esencialidad en la educación además errores si pero el otro lado los hospital de ojo negociación colectiva bajamos la pobreza creció la economía crecieron los salarios reformas está bien pero en realidad hay algunas acciones que nos tocó pagar más caro y de la campaña específicamente qué errores podés determinar bueno tuvimos enormes problemas en cómo definíamos la fórmula ahí claramente y después tuvimos problemas en la campaña no logramos en la campaña comunicar 3, 4 elementos de los que fueron centrales tuvimos problemas la campaña fue una campaña en la que ellos lograron cosechar que nos pusieron a la defensiva en temas en los que no debiéramos estar a la defensiva y en todo caso también arrastramos en la campaña voy a poner un ejemplo solo vivienda uno puede encontrar claramente en la vivienda un cambio profundo en las políticas de vivienda un cambio profundo y también en los resultados en el resultado de vivienda pasaste de 20 años desde la recuperación de la democracia en la que no pararon de crecer los asentamientos irregulares la precaución de la vivienda y la desigualdad y el drama con políticas que fueron fracasadas núcleo básico colectivo entre otras banco hipotecario fundido a en un escenario de esos 20 años donde la cantidad de hogares creció en 60.000 65 70.000 en intercensal al frente amplio le tocó con esa herencia en esos pies de barro de un banco hipotecario fundido tener 15 años de gobierno donde crecieron 230.000 hogares hubo una explosión en tanto hogares producto hogares monoparental la encuesta continua hogares lo marca claramente y logró duplicar la inversión en vivienda y un poco más en relación al producto y hacer que de casi 180.000 hogares que tenían necesidades básicas insatisfechas de la vivienda bajarlo a la mitad resolver políticas como la posibilidad del derecho a la permanencia en la vivienda que al que participa de una cooperativa y quedó sin trabajo se le sucedía que no existían cambios de lógica no resolvimos todo pero estructuralmente en la comparación tenías como pararte y quedar bien parado nos corrieron con un informe de techo un informe de techo que tiene una metodología distinta para decir que crecieron los asentamientos una metodología distinta en el abordaje cualquiera que estudia el tema y nos corrieron y ya ni siquiera tenías respuesta para el debate político quedó instalado que era un desastre que había cada vez más asentamientos que lo que hiciste es nada o sea que lo que quedó instalado que lo que hiciste es nada vos decís mi viejo me tocó atender un momento donde se formaron 230.000 hogares y tuve resultados comparado con tus 20 años con tus 15 años con los 15 años de crecimiento económico 85-99 que creo que es la comparación más clara saco la crisis con tus 15 años de crecimiento que fueron de multiplicar exponencialmente la exclusión en materia de vivienda daba para pararte en un debate de un lugar diferente y el problema está ahora también en esa incapacidad para ah claramente nos está faltando mucho una discusión política de mayor profundidad o sea vos no lográs que algunos temas se procesen en el debate con mayor profundidad porque no son separables o sea los resultados en la educación media es separable que esa educación media que le tocó tratar al frente amplio fueron niños la mayoría creados en la pobreza con dificultades y mala alimentación algunos con dificultades psicomotrices por mala alimentación o sea quien nació 2000, 2001, 2002, 2003 donde el porcentaje de niños pobres era dos tercios alguien puede separar esos años de la vida ese fue el adolescente que le tocó pasar por el liceo en los periodos de gobierno de FA saliendo desde ahí o sea llevó casi 10 años recuperar los niveles de niños con bajo peso al nacer que teníamos en la precrisis después de esos años entonces quiere decir que esto te justifica que hiciste todo bien no pero tenés que tratar de referenciar en el sentido de tu construcción viene desde esta herencia de una educación que tenía niveles presupuestales desastrosos de años de no o sea y en ese plano poder evaluar decir mirá apenas duplicamos la cantidad de gurises que termina el liceo y eso es poco hasta en la comparación regional pero nunca hubo tantos universitarios el incremento de inversión científica tecnológica llevar la universidad al interior multiplicar las escuelas a tiempo completo mejorar el salario docente que estaba en el desastre más absoluto de haber aproximado y darle a eso una perspectiva al presupuesto educativo a una perspectiva mínima ahora que tenés hoy que del 5 con 2 del PBI que estaba el presupuesto de educación va a quedar en el peor de los casos en 3 con 8 en el mejor de los casos en 4 con 2 en el periodo y del otro lado la resistencia a esa medida y hasta ahora ha sido débil bueno en realidad creo que también ahí nos ha faltado tirar más raíz a la política si ya te voy a llevar eso porque ya vamos a hablar un poco del gobierno actual que ya lleva un año y queremos conocer tu análisis al respecto hablaba Andrés de los errores de campaña vamos a hablar ahora de los presuntos errores posteriormente de la campaña electoral ya con el gobierno instalado de la calle POU que sensación te dejó lo que sucedió con la intendencia que repartió las donaciones del Frente Amplio porque hubo una cantidad de actores del Frente Amplio que no se sintieron cómodos con eso hubo como que mucho ruido en relación a la decisión de Carolina y te lo pregunto por Carolina porque es tu aliado en realidad pero fue la decisión del FA o sea en realidad el FA convocó a una campaña que tenía que ver con aportar al plan ABC ¿no? lo podía haber hecho desde la territorialidad algunos coordinadores lo hicieron así de decir reparto directamente a pero la idea fue de Carolina ¿no? si, si, si pero quien resuelve es el FA yo puedo tener una idea a ver en realidad yo no le doy nosotros nos ha tocado participar en acciones institucionales ¿no? y después capaz que la síntesis la hace la institución ¿eh? pasado a armar obligadas para ir a Dolores cuando se cayó Dolores por el piso y después la síntesis la termina haciendo el gobierno que tocó traer pero nos tocó en el 2002 ir a Míguez durante tres meses o sea en realidad me parece que cuando desplegás acciones solidarias ¿no te hizo ruido vos? no, no, no no me generó como no me hubiera hecho ruido si se hacía la misma acción solidaria y la repartía al comité ¿no hubiera sido mejor eso que el Frente Amplio hubiera repartido eso? claro, pero en realidad es el Frente Amplio que resolvió no estabas obligado a donar la intendencia ¿no? podías donar la intendencia y que la intendencia tuviera la logística o hacerlos del territorio o sea que vos estás en la línea del Pacha Sánchez que dijo que responsabiliza más al Frente Amplio que a la intendenta pero tampoco me parece que haya demasiado drama o sea en realidad me pareció que en un 50 aniversario que desperdiciamos porque en realidad podíamos haber hecho muchas más cosas nos faltó reflejo en el 50 aniversario del FA y lo dejamos pasar sin la importancia que tiene porque yo estoy convencido que si vos convocás a la gente de la cultura y decís mirá un concurso de poesía hacia los 50 años del FA un concurso de cuentos hacia los 50 años del FA un concurso de una canción armar junto hacia los 50 años del FA escritores la gente de la cultura 50 años y los derechos humanos 50 años y la resistencia a la dictadura 50 años y la experiencia en el gobierno 50 años y los derechos humanos o sea 50 años y los jóvenes o sea me parece que en parte por la pandemia y yo sé que después justo en noviembre se despegó un poco la pandemia y quitaba posibilidades pero como que dejamos pasar una fecha histórica de una cultura que está viva porque lo que demostró ese día muy doloroso de la muerte de Tabaré es que la cultura frenambista está viva la gente saca la bandera de la calle y hasta las elecciones municipales que fueron dolorosas perdimos algunos departamentos pero la verdad si vos sumás los partidos de la coalición y el Frente Amplio en octubre la relación era 58-42 y si haces esa misma suma en las elecciones municipales la relación es 55-45 entonces después de 8 o 9 meses de gobierno del momento de mayor popularidad del gobierno porque la pandemia generó también mucho eso de causa nacional y porque además la respuesta que se le adjudico mucho mérito a la comunidad científica de haber logrado retrasar la primera ola y de los dos meses que tuvimos medio en cuarentenados y haber generado que tuviéramos rastreo para evitar que la ola llegara a tiempo generó un elemento de mucho consenso en ese escenario una elección municipal Frente Amplio parado bloque a bloque hasta se puede decir que remontó con respecto a lo que estaba en octubre por más que perdimos algunos departamentos y localidad muy importantes la cultura frente a pista está viva entonces podríamos haber hecho mucho más yo quedé más con la preocupación de cómo no logramos tomar más iniciativas que transformaran la fecha en un elemento simbólico que ayudara a trabajar esa subjetividad esa identidad ese sentirse parte que lo del reparto de alimentos que si no hubiera existido el reparto de alimentos ahí sí que casi hubiera pasado desapercibido la acción de los 50 años porque nos faltó iniciativa y parte de las cosas que le ha faltado al Frente Amplio en este tiempo es iniciativa política muchas veces quedamos como perpleo y nos cuesta reaccionar y no sé si por la fragmentación que tenemos y las dificultades para ponernos de acuerdo en algunos temas y a veces salimos tarde o salimos mal volviendo al tema de bueno de situar el eje de la discusión en los temas que realmente importan ahora en estos últimos días estuvo muy en boga bueno lo que sucedió con el almuerzo en Cancillería las engrampadoras bueno el tema de Alfie también ¿te parece importante hacer foco con esos temas puntuales o crees que el foco debería ponerse en cuestiones más ideológicas más globales o más del punto de vista de la gestión nosotros tenemos que hacer foco en las dos cosas necesariamente usted es un foco general en el que tenés que seguir acumulando social y políticamente usted que parate a decir hoy es mejor para el Uruguay que atravesemos la pandemia sin miles de familias que vayan a la calle desalojadas y para eso es necesario un subsidio y el subsidio es súper razonable y generarlo o sea alcanzaría con que el gobierno eleve el monto coronavirus a lo que comprometió que iba a gastar el año pasado que eran 770 millones para subsidiar durante 10 meses a los 30 a 40 mil hogares que están pasando dificultades hoy de los 240 son los que tienen más o menos atraso y una perspectiva probable de desalojo en poco tiempo ahora este no puede ser un mensaje dirigido solamente a la familia que tenía una pequeña empresa se dedicaba a salón de fiesta estaba alquilando y no ha hecho una sola changa en todo el año y ahora está atrasado en el alquiler o el trabajador de una industria del turismo que es un sector que como no tuvo trabajo está patas para arriba y se empezó a atrasar o tendría que ser pensado para la sociedad para el otro que tiene trabajo estable no perdió un solo mes de salario no tiene problemas con el alquiler pero le molesta mucho que su vecino que tiene problemas quede en la calle y siente empatía siente solidaridad le parece muy triste que tenga que irse un invierno con los gurises a armarse un rancho costanero en cualquier parte entonces ¿por qué lado pasa la cuestión? por decir por sacar el debate parlamentario del parlamento y enraizarlo en la sociedad y decir pero es que no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo por decir esta parte la más vulnerable la que está más golpeada le ponemos la apoyamos tiene una duda para atrás como congelamos a deuda y se pagará y también generamos subsidios los efectos de que la otra parte el que está arrendando y que capaz que vive de eso y capaz que tiene dos casitas y eso también no queda con las ruedas para arriba entonces el tema es tratar de aterrizar las políticas es decir esto es lo que estamos planteando se financia de tal manera no mueve nadie se va a morir no le muere aguja a nadie pero generas una condición que a todo el Uruguay lo deja mejor parado entonces ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? nosotros decimos bueno esto lo fuimos a discutir con la ministra lo discutimos con la bancada del FA ahora empezamos a discutir con los sectores de la coalición lo discutimos con la comisión de vivienda si generamos una propuesta de consenso en el sentido de decir esto lo tenemos que atender porque yo no sé si son frenteamplistas blanco, colorado las familias que están en esa condición y yo creo que cada una de las medidas del frenteamplio tenemos que discutirla con esa capilaridad sea el apoyo de las pequeñas empresas el adelanto de la obra pública vamos a escuchar a Heber la semana que viene pero ya en una entrevista que hizo el otro día me quedó con gusto a poco porque la calle anuncia 1200 millones de dólares de inversión pública bienvenido 270 es lo que votamos en el planillado va a llevar a 1200 y después Heber matiza esto y dice no, son obras que van a salir 1200 que se empiezan este año pero que van a ser varios años bueno no es lo mismo o sea no me estás hablando de lo mismo claramente en una perspectiva estás adelantando obra pública para generar condición de trabajo ahora entonces ¿qué es lo que tenés que discutir? con las obras en la mano los vecinos los puestos de trabajo la posibilidad de desarrollo la necesidad es ese esfuerzo es gasto es gasto sí pero también no es todo gasto porque hay una parte de ese gasto que se devuelve en la actividad económica en más recaudación de impuestos por esa actividad económica que genera y en menos gente pasando mal entonces un poco el momento ahora es colocar esos temas en debate al costado están los otros ¿en medio de qué? decidiste recortar becas decidiste recortar programas de psicomotricidad decidiste bajar salarios decidiste bajar jubilaciones tomaste un conjunto de decisiones que recortaron las políticas públicas para atender el sector productivo en el agro reventaste colonización con un 90% menos en medio de que le pedís al pueblo uruguayo un gigantesco sacrificio recortaste el presupuesto de la ANEP recortaste el presupuesto de ACE y te votaste una exoneración te aprobaste una exoneración para tu empresa unos muebles no o sea y eso también pasó que después de que todo se armó escándalo digas no no quedó pegado me quema pero es un poco impresentable ahora es del todo impresentable porque hay una novela de Saramago creo que es Tertuliano Afonso más Tertuliano Máximo Afonso que es un profesor de historia que en un momento alquiere una película que se la da otro profesor porque estaba bajoneado y mira y aparece un hombre igual que el hombre duplicado tremenda novela tremenda novela no es otro el mismo personaje que salió a hacer un juicio contra el Estado donde lo que compró a la Tiri con Alfie no fue un experto en manejo de temas tributarios porque no es su especialidad Alfie es un economista esto lo conversaba con parte de los catedráticos del derecho tributario y me dice mira no es su especialidad ¿por qué fue contratado? fue contratado porque él fue ministro de economía y ante un juicio internacional presentar que tengo un ministro de economía de este lado del gobierno al que estoy haciéndole el pleito lo fortalecía en términos políticos tanto no es un especialista que se come omite o sea a la Tiri quedó muy caliente porque en realidad omite una sentencia del máximo órgano jurisdiccional el tribunal de lo contencioso administrativo respecto al manejo de los tributos en su fundamentación igual no se puede apelar así que está no estás avivando a nadie no, pero lo que estoy diciendo él omite él se equivoca pero eso es aparte pero tu intención política fue ayudar a que la Tiri ganara ese juicio de 3.600 millones ahora para vos en términos futbolísticos son dos amarillas para mí la roja directa para mí la roja directa la primera no podés chutar dos veces porque ya estaba echado pero por eso te digo pero la primera es la más clara la primera es la patada en la pera la primera es insostenible si lo viste lo tenés que echar claro es eso la primera es vos decís ¿cómo? no pero a ver si 3.600 millones o sea se discutió mucho lo de la renta básica emergencia para un millón de uruguayos para 300.000 hogares durante 6, 7 meses ¿no? eran 600 millones 300 millones 3.600 millones es un descalabro ¿viste? un descalabro podés negarte a participar de eso por razones de dignidad decir no mi amigo yo no porque yo fui dirigente político fui representante nacional le debo mucho al Estado me formé acá es una educación que quiero si llegan a ganar ustedes el juicio mi pueblo va a pasar hambre entonces no me puedo prestar a eso por más que esté muy jodido no me puedo prestar gracias señores de la Tiri pero busquen a otro y no creo que encuentren en uruguayos economistas ya que quieran prenderse el juego con esto esa sería la respuesta más razonable lo increíble es que el partido nacional la integrante senadora que yo me llevo muy bien con ella no es un problema personal de la comisión de ética del partido nacional hacia INN sale públicamente y coloca un tuit que debe ser memorable que dice a Alfie habría que hacerle tres monumentos y vos decís es una cuenta parodia viste que hace esa cuenta que no sos no, la cuenta no, Alfie vino al gobierno y va a ganar menos de lo que ganaba en lo privado hay que hacerle tres monumentos no estamos discutiendo si va a ganar más o menos ni sé ni me interesa lo que estamos discutiendo es una participación con descaro a favor de que al Uruguay no le iba mal al gobierno de la calle no le iba a ir mal le iba a ir mal al Uruguay o sea alguien que es consciente que su contribución es para hundir al Uruguay ya está se tiene que haber terminado ahí la discusión se debería haber terminado ahí la discusión porque nadie entiende que te están pidiendo un montón de esfuerzos y resulta que quien te los pide es el mismo que priorizó su circunstancia deben haber pagado buena plata yo que supongo que eso habrá evaluado una linda changa y le pesó más cuánto recibía por la changa que el efecto que generaba su aporte a todos nosotros yo no sé Andrés cuánto tiempo tenemos no tenemos mucho tiempo me imagino y la verdad que quedan una cantidad de puntos para hacer porque está más corto se hace que te cuesta igual el que está afuera que después es a gusto que como es camarada no va a tener problema a gusto bien a gusto tienen un par de fotos juntos bueno en realidad habíamos dicho que íbamos a hablar de la look en realidad yo te quiero preguntar directamente ¿la look es una batalla perdida? o sea la derogación de la look o es un partido que todavía se puede ganar es como ir perdiendo en La Paz porque viste que la analogía futbolística se usó desde que empezó la pandemia 18 mil veces más o menos es como ir perdiendo en La Paz 3 a 0 a ver juntar 750 mil firmas por cualquier ley es complejo hay gente que se olvida pero las de Antel en el 2001 y en medio de una circunstancia diferente llegamos en el filo después que llegamos en el filo el gobierno de Valle decidió y las de Ancap también llegamos en el filo y si bien el proceso era distinto en el 92 también con las empresas públicas en la primera convocatoria que además teníamos la misma diferencia que ahora contra toda la ley y contra una parte de la ley recuerdo porque fue la primera vez que voté la primera convocatoria que fue por julio esa no voté porque no me han dado la credencial todavía yo cumplí el 18 en agosto no llegamos ni de cerca es más al otro día hay un mensaje que creo que nos hizo muy bien de Ignacio de Posadas que podría contribuir y dar una manito ahora que dice el vallismo ha muerto al otro día de que se convocó hoy la gente nos va a votar fuerte hoy es el día que el vallismo ha muerto en Uruguay y después a la segunda convocatoria logramos llegar al porcentaje de firmas que habilitó la consulta popular ¿cuál es el desafío que tenemos? es uno solo es explicar que los temas son importantes ni siquiera que son malos es explicar que lo a mí me pasó el sábado en Navarria juntamos un montón de firmas estos temas son importantes una reforma educativa es importante una reforma laboral que toca el derecho de huelga es importante capaz que usted está de acuerdo vecina en que la propiedad vale más que la vida pero es importante como para que lo resolvamos entre todos capaz que usted está de acuerdo que se pueda operar legítima defensa por venganza y resentimiento que es lo que se suprimió de la restricción anterior pero nos parece que tratamos de la ley de la jungla capaz que usted está de acuerdo vecina en que haya una persona que tenga la posibilidad de ocultar en un juicio información referida a derechos humanos a la justicia eso es lo que establece información secreta expresamente o sea no es algo que descubrimos después y chicañamos presentamos un aditivo me tocó redatarlo además que decía queda específicamente excluida de la posibilidad de declarar como secreta o reservada información referida a violación de derechos humanos y crímenes de la humanidad como establecía en el texto la ley de acceso a la información votaron en contra por eso no votamos a Garcés y lo volvimos a repetir en el parlamento hace una semana y media estamos votando en contra no de Garcés estamos votando en contra de un mecanismo institucional que permite el secretismo de tal magnitud no solo al parlamento sino también a la justicia lo que es una señal pésima lo de que en colonización reparta tierras a quien no trabaje ni viva ahí o lo del lavado de activos favorecer el lavado de activos cuando tenemos los problemas de seguridad que tenemos o que se han colocado en la agenda no parece una cuestión sensata estos temas son importantes si son importantes sería bueno que los definamos entre todos y que hubiera debate es más la principal paquete de leyes del gobierno los dirigentes del gobierno establecen por un cálculo corto de que no van a participar de debate sobre estos temas ¿no? lo que es una debilidad extraordinaria yo pongo un ejemplo a mi me tocó promover la ley de responsabilidad penal empresarial en el año 2001 2002 2003 y se votó entre el 2003 y el 2004 yo no sé en cuantos debates participé pero creo que 500 con catedráticos con abogados de empresa con legisladores con yo estaría más dispuesto a participar en debate de una ley aprobada bueno hoy no hay quien pueda debatir porque como bajó la siniestralidad a menos de la mitad en el Uruguay o sea pasamos de 50.000 accidentes por año a 25.000 y de casi 50 muertos por semana en accidente de trabajo en toda ramatividad 26, 27 nadie hoy con los resultados a la vista pudiera participar de la cuestión cuestionar el instrumento porque haría una condición muy débil pero si vos pensás que una ley es buena te percibo hasta abajo de la cama para discutir acerca de la ley y sus bondades porque me voy a salir fortalecido que es lo que quiere más un dirigente político social que quedar fortalecido respecto a las bondades de su iniciativa bueno hoy temprano a propósito de eso tuiteabas que se te metió Pedro Gisdonián ¿qué pasó? no fue un en realidad me llaman del despacho me llaman del despacho y se ve un abogado o diputado que si quiere debatir ha parecido raro y ahora me olvidé Gisdonián no pero no Gisdonián es el otro que quiere debatir el que quiere debatir es que fue candidato a intendente por por canelones lo puse después porque después no era el otro que fue no no candidato intendente por uno de los ya te lo digo no tranquilo ya te lo digo fue el otro entonces Gisdonián salió y decía no nunca fui yo yo no era yo no era pero en realidad si fue no sé si después de la grabada Radiccioni fíjate los apellidos que tiene también López no Radiccioni Gisdonián claro abogado joven después un poco me olvidé fui a buscar y es este y lo saludé le di para adelante le digo muy bien que quiera participar en un intercambio encantado la vida pero en realidad ni siquiera lo fui a buscar fue por el despacho no sé si este otro querrá ganar viaje pero en realidad parece que está bueno que sobre algunos aspectos pudieras profundizar porque son demasiado gruesos o sea el texto actualmente dice esto la norma nueva legítima defensa opera ante cualquier bien de contenido patrimonial aunque la agresión ya haya cesado o no haya existido es un cambio demasiado radical viste o sea el flaco te lleva al celular y es horrible que te lleve al celular está muy mal y te vas a sentir muy dolido pero no tenés derecho a matarlo no te agredió o sea el derecho a matarlo lo reducí decidí matarte ¿no? es como como demasiado duro ahora cuando sobre esto opinaron unánimemente toda la cátedra de derecho penal y criminología o sea si hubiera GATS ya te voy a dar un título si hubiera GATS sobre derecho penal no hubiera LUC si hubiera GATS sobre los de adolescencia y infancia no hubiera LUC si hubiera GATS sobre situación carcelaria no hubiera LUC si hubiera GATS sobre los problemas de lavado activos no hubiera LUC o sea si hubiera GATS si hubiéramos escuchado institutos de derechos laborales sobre recorte de derechos de huelga no hubiera LUC pero GATS siempre dice que ellos no están para decir sino para aconsejados claro pero lo que estoy diciendo es que si hubiéramos seguido las recomendaciones de los especialistas ahora sí de los especialistas Jarab ¿quién es el ciudadano Jarab? Jarab es de la oficina del alto comisionado de derechos humanos ¿no? de la ONU ¿no? sospechado de vínculo con el Frente Amplio en su planteo sobre los cambios en los procedimientos policiales fue mucho más duro que el Frente Amplio y una conferencia ante todo el Senado por Zoom por motivos de la pandemia y él sostiene normas similares a las que se está aprobando no solamente retroceden respecto a la seguridad humana que fue el concepto sobre el cual se instaló en la campaña el bloque ahora está en el gobierno retrocede respecto a los objetivos que Naciones Unidas acordó a mediados los 90 en materia de seguridad humana sino que además promueve genera lógicas que sus resultados han sido malos tratos y torturas con estas palabras no eligió palabras más suaves para decir este es el resultado cuando tenés expertos de todas las diversas áreas que son tan críticos respecto a las normas muchas con poco estudio cuando venga alguno de la coalición tienen que preguntarle miren legítima defensa que decía ¿qué es legítima defensa? que vos podés matar a alguien o lastimarlo gravemente y no vas a tener reproche penal no, no es delito pero son circunstancias muy especiales ¿qué establecía la ley anterior de legítima defensa? que en ningún caso podés estar tu móvil podés ser un motivo ilegítimo la venganza o el resentimiento esto estaba escrito así para restringir que no fuera un tema distinto un tema anterior un problema tenías problema con un vecino por la medianera y tenías un problema por la música alta y tenías un problema y en realidad cuando intercediste contra el vecino no era para defender a uno tercero era que le querías cobrar la cuenta y por eso lo lastimaste o lo mataste eso estaba muy restringido en la norma anterior se sacó pero lo más dramático es que cuando pusimos esto en debate en la cámara nadie sabía por qué se había sacado tanto que insistimos tres o cuatro veces explíquennos y después que nadie explicó fuimos a hablar mano a mano o de récord con los elegidores pero ¿se dan cuenta de lo que estamos cambiando? y me decían claro con el cansancio de estar dos meses horas y horas 500 temas y te puedo confesar la mayoría de los legisladores del gobierno que votó decían no sé por qué pusieron esto ahora Oscar me explico estamos hablando de un tema de una extraordinaria sensibilidad porque mañana a tu hijo te lo lastiman y se ampara en el estatuto de legítima defensa porque tuvo un lío con un tercer y vos en realidad sabés que no tuvo nada que ver con eso sino que se la tenía jurada porque una vez le pateó el perro porque por lo que fuera porque tuvieron un lío en el cuadro del barrio o en el soltero contra casados o quedaron picados por cualquier circunstancia de eso estamos hablando no es un tema menor de medio punto de impuesto a la renta no estamos hablando de un tema grave ahora Oscar el ministro del interior Jorge Larrañaga dijo el otro día textualmente que se habían bajado los delitos y que todo lo que habían dicho que iba a pasar después de la aprobación de la LUC no pasó en cuanto a la reparación policial el abuso de la fuga y demás eso es lo que dice el ministro de la Arrañaga con los números de los delitos yo tengo los números de los delitos en América Latina hay una fundación que estudia los delitos en América Latina 2019 y 2020 bajaron en todas partes o sea el año de pandemia comparado con el año sin pandemia bajaron es más bajaron más que en Uruguay pero en Uruguay se puede argumentar que la cuarentena fue mucho más leve vos tomás en cuenta la cantidad de homicidios por cada 100.000 personas en el 2019 en Venezuela Jamaica Honduras Tenerife Tocacol Salvador Belice México Colombia Guatemala Puerto Rico en todos lados bajaron y el descenso fue más pronunciado o sea un año donde en Uruguay entran 5 millones de turistas pasaron a entrar un millón ¿no? solamente ese dato la magnitud ¿no? tenés que darte cuenta que tenés una circunstancia diferente desde el punto de vista y el fenómeno es un poco regional o sea yo dudo que que alguno de los elementos de que miden la delincuencia se pueda asociar a algo de la ley de urgente consideración dudo pero veremos años sin pandemia vamos a vacunar y vamos a vacunar sin pandemia aunque bajaran los delitos yo no quiero que maten al gurí que se me anoté una bicicleta por la bicicleta aunque no haya agredido a nadie me parece que es una barbaridad ese tipo de sociedad o sea tiene que estar por encima por una sociedad ¿qué nos decían los especialistas en derecho penal? este tema de extender a todo el predio el alcance de legítima defensa ¿qué pasa cuando un médico en una noche va a una emergencia y en vez de ir a la chacra entró al costado y le dan un balazo en la cabeza porque el tipo piensa que o sea están tirando me parece que tenemos que tratar de tener la capacidad de reflexionar con mayor profundidad es más si uno compara en la región Uruguay es de los países que menos bajó los delitos por lo menos los que más son fáciles de medir porque hay otras denuncias que son más difíciles de hacer o sea en meses que tuviste pandemia hacer una denuncia por hurto y capaz que te quedes y no la haces porque en realidad moverte que te arriesga que la inmovilidad que entonces Uruguay con la situación que está hoy es explosiva o sea una situación de 13 14 2.000 presos más en un año termina siendo una circunstancia explosiva un 15 20% más en otra decisión absurda o sea que sabemos de los adolescentes en conflicto con la ley penal sabemos esto sabemos que un referente un plebiscito en realidad en el año 2014 la mayoría de los uruguayos definió que la respuesta no era la punitiva teníamos 900 gurises privados de libertad ahí fugas un problema un problema social y después de 6 años ¿qué pasó? pasamos de 900 a menos de 300 la mayoría de los gurises dejó de reincidir o sea el nivel de reincidencia bajó muchísimo en los adolescentes un éxito ¿no? y sobre todo en qué institutos en el que menos reincide cuando se aplica la suspensión condicional del proceso o sea cuando tenés un adolescente que es primario un delito menor y le aplicás una pena diferente a la privación de libertad ¿qué hace la LUC? elimina este instituto ¿qué tenemos ahora? un 15% más de adolescentes privados de libertad ya ¿no? en lo que más resultado daba duplicaste la pena mínima duplicaste la máxima multiplicar a los adolescentes si le decís al juez el quinto cambio que es insólito que tenga en cuenta el contexto del adolescente que antes la ley que decía tiene que tener en cuenta el contexto del adolescente para minorar la pena 9 cada 10 mujeres privadas de libertad vienen de sufrir violaciones sexuales desde niñas y ahora lo que dices tienen que tener en cuenta el contexto para incrementar la pena te compras un gigantesco problema lo que va a hacer esto pues es estallar capaz que hoy tenés más tiempo privado de libertad al adolescente pero en general lo que está transformando el Uruguay el país que ahora empieza a competir con Brasil como el país con más cantidad de presos por habitante de toda América Latina que los sistemas penitenciarios inmensos son infinanciables y pobres en resultado lo dice Petito no lo dice el Frente Amplio todos los especialistas en manejo del sistema carcelero nos dicen esto por este lado se le erra asumo autocríticamente que muchas veces el Frente Amplio en materia de atención de los temas de seguridad también transitó eso es cierto también incrementaron penas en tal circunstancia también si pero en este caso es un paquete entero entero si al tipo que está preso le decís si trabajas y estudias no podés redimir pena parte de las cosas que están en la LUC te quito la posibilidad de libertad transitoria que en general todos los especialistas es importante para que te vayas adaptando al proceso después de libertad definitiva o sea hay un conjunto de medidas que no están sopesadas en función de la eficacia de los resultados nos tenemos que ir lamentablemente pero no me quería ir sin hacerte las dos últimas al menos por mi parte con respuestas cortas con respuestas muy en monosílagos la primera que como fue tu experiencia como fue vivir la comparecencia del presidente de la calle ante la asamblea general porque en el único momento en que te ponchó la cámara justo estabas así con el tapabocas en la mano ahí una cosa medio extraña hay cosas que rescato ¿para qué te hago las dos preguntas y así te apuro? dos preguntas en una dos preguntas en una como dice Nico Falcón eso por un lado bueno cuando de repente decía cosas con las que seguramente no estabas tan de acuerdo como que el gobierno había invertido prácticamente en la gente nunca más en temas sociales mucho más que en los 15 años anteriores y lo último ¿qué te imaginás haciendo el primero de marzo del 2025? a ver primero la me parece bien la comparecencia y que se rinda cuentas y que se haga públicamente me parece bien eso me parece bien el segundo que me pareció bien de la avenida de la calle es que decidió no concentrar su discurso en críticas a los gobiernos de Frente Ambrero me parece que en realidad intentó colocarse adelante ¿qué es lo que me parece mal? la evaluación en la evaluación tenemos enormes diferencias ya hablé de legítima defensa que lo habló ya hablé de vivienda sin contrato de alquiler claramente un elemento que va a precarizar la condición ya la precariza porque yo creo que parte de un supuesto falso que piensa el alquiler sin garantía 28% de los hogares uruguayos alquilan sin garantía hoy o sea y después de valoraciones que me parece que solamente puede haber hecho por desconocimiento por no colocar contexto porque yo tengo una política en la que estoy débil no la presento como una fortaleza un ejemplo claro es lo del INEFOP yo soy socio en ese sentido de quienes piensan que la formación profesional tiene que ser una política de Estado y tenés que generar un acuerdo que diga un sistema integrado de formación profesional con la UTU y la universidad el INEFOP y ahí dedicar toda la polenta porque nos va la vida ahora no podés ir a asamblea y decir 50.000 trabajadores pasaron por curso de formación profesional como un mérito cuando el año pasado pasaron 100.000 yo estoy de acuerdo con los 50.000 pero si por qué pasaron muchos menos por el INEFOP o defender el seguro de paro para los trabajadores del Citrus cuando después de 6 años de seguro de paro especial lo recortaste y quedaron cientos de trabajadores afuera tan contundente es esto que cuando dimos debate en la Cámara del Senado terminamos votando este proyecto a condición de que se votó después por unanimidad de todos los partidos una minuta de comunicación diciendo manden otro proyecto que sea más amplio porque este deja cientos de trabajadores afuera como no se dejaron afuera en el 2015 16, 17, 18, 19 entonces yo recorto una política lo mismo mejoramiento de barrios se recorta un 43% del programa mejoramiento de barrios y lo presentás gasté tantos millones pero es un 43% menos ahí de vuelta lo que tenés que pensar la autocrítica es el frente que no comunicó porque si el frente hubiera logrado comunicar con potencia sobre estos temas con claridad es decir pasa esto pasa esto pasa esto se le hace mucho más difícil al dirigente de la coalición de gobierno pararse sea el presidente el ministro o el legislador y sostener si la opinión pública está informada bueno parte de que la opinión pública no tenga nivel de información yo creo que la primera responsabilidad es nuestra y por eso lo que hay que hacer es multiplicar la capacidad de respuesta ¿no? en realidad si bueno acá no estamos enojados porque ellos son de cabildo blanco y nosotros somos frenteamplistas acá en realidad estamos enojados porque esta política y su recorte le complica la vida a la gente primero marzo del 2025 tengo que estar pensando que voy a estar festejando de que el frenteamplio vuelva al gobierno es esa la perspectiva y que logra desde el gobierno no solamente retomar algunas políticas mejorar muchas otras ¿y en qué lado del balcón? revisamos un frenteamplio mejor no importa a ver ¿sabes por qué? mirá no eludas yo vengo de la construcción el viejo Damaso Pérez murió con 90 y pico de años fue de los dirigentes más históricos fundador del ZUNCA del 54 exiliado político preso ministro de clandestino y el viejo no había forma de que lo pudiéramos sacar de la conserjería o sea jubilaste andá a descansar no se quedaba iba a tener teléfono y a las 6 de la mañana barría el local 6 de la mañana lo veías barriendo el local como podía con 90 años con 90 años ¿qué quiero decir? el dirigente más importante barriendo el local le enseñaba a todos los demás que hasta esa tarea la de barrer local era importante entonces no puedes pensar que el partido vale jugarlo si yo llevo la cinta de capitán y me ponen en el si no el partido vale un poco menos entonces estamos en un momento donde hay que jugar para el cuadro hay que jugar para el cuadro te cambia la pregunta alcanzar la pelota y alcanzar la pelota te cambia la pregunta entonces ¿vos crees que el hecho de ser comunista te resta puntos para ir a una campaña electoral como candidato único del Frente Amplio? si puede ser si puede ser hay gente que vive todavía en la Guerra Fría puede ser pero no no miro desde ahí la o sea hoy pensar que fijate si vos te moves políticamente hoy que algunos me dicen si vos por ejemplo te dicen che te estas defendiendo mucho la luz capaz que la luz no sale y eso no te conviene porque va te estas jodiendo ¿me entendés? o sea si vos tu práctica política no esta mirada en el sentido de tus convicciones es decir bueno la luz es grave los temas que tienes son graves no podemos dar la espalda al movimiento social y dejarlo morir solo lo acompaño ¿no? y si vos por encima de esta convicción colocas lo siguiente así bueno pero yo capaz que me conviene no quedar muy pegado a esta campaña por las dudas de que si la campaña pierde aparezco como estas jodiendo o sea esa no es la actitud o sea la actitud política que en cualquier circunstancia te sirve o no te sirve a vos no tratá de mirar si le sirve o no le sirve al cuadro mucho después de si le sirve o no le sirve al cuadro vienen las reflexiones acerca de lo que te pueda servir o no servir porque en realidad sería suicida para el Frente Amplio inaugurar en el 2021 un proceso donde lo principal pasa a ser la diputia interna por los espacios de poder entrar al frente en el horno es más yo vengo contento esta semana porque tanto el lunes en el Senado como el martes en Diputado logramos que unánimemente el Frente resolviera un plancito que fortalece a todo el Frente ¿no? en realidad yo que sé personalmente no preciso ir como el Frente Amplio para que al lugar que vaya te reúnas con el intendente tengas prensa tengas actividades en lo personal no es lo preciso pero me parece evidente que si previsamos que el Frente Amplio como Frente haga un esfuerzo porque sus acciones sean con mayor proceso colectivo atrás y si el Frente Amplio llegó a donde llegó al gobierno departamental primero y después a los gobiernos nacionales también es porque en general priorizó el cuadro y creo que es un momento donde todos tenemos que jugar para el cuadro bueno Oscar la verdad que una hora cero seis de apura adrenalina yo tengo me veo forzado a bueno agradecerle y pedir disculpas hay una cantidad de mensajes increíblemente son todos a favor porque bueno nuestra audiencia también digámoslo está un poquito para ese lado pero Marcela Álvaro Damián Rubén otro Adrián Luis José José bueno hay un montón de gente como 50 personas que muchos te saludan muchos te dicen bueno decile que lo conozco de tal lado de tal otro pero bueno el agradecimiento para vos Oscar por habernos acompañado y capaz que podemos dejarlo que tipo dos veces por año lo podemos llamar tipo cada seis meses para ver el avance de este gobierno buenísimo no si no el primero de marzo del 2000 si de gustazo está por acá arriba todo por la misma plata si a vos te gusta a mí me encanta 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado escucha distinto escucha distinto escucha distinto las등 las 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 Gracias.